Estar en la música para mí es una cosa natural. Yo crecí acunada por los tangos de mi tío y por la voz de mi madre o de mi padre cantando esos valsecitos criollos, esos tangos y el folclore argentino también. El tango es un primo hermano del pasillo porque es una música que habla de sentimientos, de emociones, de ausencias, de nostalgias, de despedidas. Entonces, por eso creo que el público ecuatoriano es muy receptivo con este género. El primer tema que voy a cantar se llama Y todavía te quiero. Es un tango que puedo decir que lo hice conocer. No sé si lo conocían ya en el Ecuador, pero lo hice más conocido en todo caso. Y es un tema fuerte, es un tema muy profundo y muy apasionado. Porque el tango en general es muy dramático, muy fuerte. Pero este tango en especial es así. Cada vez que te tengo en mis brazos Que miro tus ojos y escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos El pago de todo lo que hago por vos Te pregunto por qué no termino Con tanta amargura y con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino Por qué no me arranco del pecho este amor Porque si mentís una vez Si mentís otra vez y volvés a mentir Por qué yo te vuelvo a abrazar Porque yo te vuelvo a abrazar Si yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor una herida Que es la cruz de mi vida Y es mi perdición Porque me atormento por vos Y me angustio por vos Es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos Y abrazo tus brazos Si no me querés Ya no puedo vivir como vivo Lo sé, lo comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo recibo La amarga caricia de tu compasión Sin embargo, por qué yo no grito Que es todo mentira, mentira Tu amor Y por qué de tu amor necesito Si en el solo encuentro martirio y dolor Por qué si mentís una vez Si mentís otra vez Y volvés a mentir Por qué yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor una herida Es la cruz de mi vida Y es mi perdición Por qué me atormento por vos Y me angustio por vos Es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos Y abrazo tus brazos Si no me querés Y por qué con el alma en pedazos Y abrazo tus brazos Si no me querés Llegué al Ecuador con una orquesta de señoritas Que se llamaba Las Tanguistas Y bueno, conocí a una persona muy especial Y me quedé Como todo desarraigo, como toda despedida Fue duro al comienzo Pero bueno, poco a poco me fui acostumbrando Me empecé a enamorar de este país Y bueno, ahora ni hablar Tengo dos hijos ecuatorianos Aquí tengo mi vida Ni siquiera pienso en la posibilidad De no vivir aquí en el Ecuador